Desde que inició la vacunación, se han dado a conocer efectos secundarios, sobre todo 15 minutos, media hora después de haberse aplicado la vacuna, o incluso en días posteriores, en ese mismo día, en la tarde-noche, pues ya sabe, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y demás. Pero últimamente se ha dado a conocer que hay cambios en los ciclos menstruales de las mujeres. Es por eso que le agradecemos que se encuentre con nosotros, vía suma, al doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión COVID-19 de la UNAM, para que nos platique acerca de esto. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hay algunas mujeres que refieren que son cuatro días, otras personas han tenido mucho más días de retrasos. Doctor, muy buenos días. O sea, que no se está duda, porque de verdad está complicado, ¿no?, para todas las mujeres. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Sí, entre los efectos adversos que se han ido reportando, acuérdense que esto se va construyendo, no es información que se va construyendo con los datos que se obtienen en todo el mundo, no solo en México, desde luego. Y se ha ido reportando cada vez más que pudiera llegar a haber alteraciones en el ciclo menstrual o quizá algunos sangrados irregulares en las mujeres que ya no tienen menstruación, pero que pueden llegar a tener algunos sangrados, digamos, diferentes a lo habitual. Pero también se ha documentado que esto es algo que se limita, que se corrige y que no altera ninguna de las capacidades de la mujer en términos reproductivos, ni pone en riesgo su vida. Hay una serie muy grande de datos que publicaron en el Reino Unido, donde vieron que no había tanta diferencia entre las alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres que habían recibido las vacunas y las mujeres cuando están en alguna situación de estrés o en alguna condición que puede también alterar parte de este funcionamiento. Entonces, hay que estar simplemente pendientes, no hay que confiarse en la cuenta de los días o hay que poner mucha atención con el método anticonceptivo que estén utilizando. Y si persisten las molestias y el sangrado o la sintomatología son muy diferentes a lo habitual, inmediatamente hay que hacer contacto con sus servicios médicos para ver que todo esté bien y en todo caso tomar algún medicamento de acuerdo a lo que tengan. Ahora, en este cambio del ciclo menstrual, como le digo, algunos refieren que son días, otros que son semanas de retrasos o de sangrados, periodos más abundantes, ¿hay algún cambio en los días fértiles? ¿Se desajusta también esto o no? Pues todavía no termina de estudiarse esto, porque, por ejemplo, podría ser que si te pones la vacuna antes del día 14, que es el día de la ovulación, o si te la pones después del día 14, muy cerca de los días que ya va a empezar el sangrado, o si te lo pones, si la vacuna la recibes en los primeros días del ciclo, todavía seguramente esto lo vamos a ir definiendo en los próximos meses. Lo importante es que es algo que se corrige rápidamente, o sea, a lo mucho durará dos ciclos, pero la verdad es que no se ha reportado que dure más allá de esto. Hay que seguir pendientes y, como lo decía, pues no confiarse y poner atención en los otros métodos anticonceptivos que estén utilizando, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio. Y además del sustazo que se puede llevar más de una mujer, porque se le altera su ciclo. Como estamos construyendo, estamos conociendo. ¿Qué otras características, a lo mejor, impensables o inimaginables, o que todavía apenas están ahí explorándose, como efectos secundarios de la vacuna pudieran presentarse, y que no afecten tal vez directamente la salud, ¿no? Sino que sean como este esquema en el cual se altera un poco el ciclo menstrual. Sí, bueno, las vacunas casi no dan eventos adversos así muy duraderos. La mayoría de los eventos adversos se resuelven en los primeros cinco días. Eso es casi todos los eventos adversos, ¿no? Que van a ser dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y tal. A largo plazo es muy raro que las vacunas tengan algún efecto adverso. Desde luego vamos a ir viendo en caso de que hubiera, pero la verdad es que la experiencia de años previos y ahorita la experiencia de los miles de millones de dosis de vacuna, pues todo indica que son productos muy seguros. Y acuérdense, puede ser que haya eventos adversos y que pasemos mal un día o dos con algún dolor, alguna molestia, pero eso va a ser muchísimo menos que si nos da COVID, ¿no? Puede ser que el COVID tenga consecuencias, va a tener secuelas y la vacunación nos va a ayudar a protegernos justamente de eso, ¿no? También ayuda para las secuelas del COVID. Entonces, pues hay que vacunarnos y hay que ponernos los dos esquemas. También es importante, hay gente que con la primera dosis se asusta porque le dolió la cabeza o tuvo fiebre y ya no se quiere poner la segunda dosis, pero ahí hay que insistir en que los esquemas deben de estar completos. Oye, doctor, en cuanto a este estudio que nos menciona del Reino Unido, ¿se especifica, por ejemplo, la incidencia en cuanto a edades de las mujeres que estén presentando este tipo de problemas en los ciclos menstruales? ¿Y sobre todo si se identifican las vacunas que lo han ocasionado? Bueno, principalmente en aquel país han utilizado, para la fecha de corte de ese estudio, habían utilizado la vacuna de Astra y la vacuna de Pfizer. Ok. Se ha descrito en otros países y que han utilizado otras vacunas lo que, algo similar. Entonces, lo importante acá era que habían visto que el grupo, o sea, hay unas series de datos anteriores al COVID, ¿no? Que te dicen más o menos la frecuencia de las alteraciones del ciclo menstrual. Y se ha visto que en periodos de estrés, por ejemplo, cuando hay una crisis económica, cuando hay un desastre natural, cuando hay una guerra o algún problema, ahí se afecta también el ciclo menstrual, ¿no? Porque es una respuesta al estrés, ¿no? Entonces, las vacunas... ¿Y en edades, doctor, hay alguna especificación o no? No, en edades no. Agarran a todo el grupo de mujeres que sí tienen menstruación. El otro grupo es mujeres que ya tuvieron la menopausia, pero que después pueden presentar algunos sangrados irregulares, ya fuera de... Pero lo importante es que el cuerpo vuelve a regresar a ese equilibrio. Parece que es un proceso inflamatorio transitorio en el que se ajusta y luego ya viene una normalización de nuevo. Y no afecta las capacidades reproductivas de la mujer. Eso es muy importante decirlo. No se pierde la capacidad de tener hijos, ni se modifica, ni hay algún problema. O sea, las mujeres se reporta que después se pueden embarazar sin ningún problema, como lo hubieran estado planeando. Eso no va a haber ninguna complicación. Bueno, pues ahí están aclaradas muchísimas de las dudas que teníamos nosotros y que también nos llegaba del público acerca de todo esto que ya estaba causando mucho ruido, el tema de las vacunas con los periodos de ciclo menstrual. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión COVID-19 de la UNAM. Que tenga muy buen día y lo estaremos molestando muy pronto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias.